rápidamente ya con nuestro amigo y uno de los también titulares de este gran programa que es alto voltaje y aquí está en camarita para ustedes él es álex mendoza dj sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es tu vida, generación. 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 Te deseo, generación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! The day you left my dream Can never be denied I want to say I want to say I tried I want to say I want to say I want to say I want to say You can see your face You can see your face I see you in my dreams You can see your face You can see your face Your smile is in my heart I want to say I'll find another way I'll find another way I'll see you in my dreams I'll see you in my dreams I'll see you in my dreams I must be out of my mind to think of doing anything like this But I must It ain't safe to walk the streets It ain't safe It ain't safe between our sheets All the kids are smoking crack She knows there's no turning back A woman just ran out of luck A woman just ran out of luck Got blown away for 30 bucks Now she's standing next to me She's my blind date Sex vitulanty It's never too late ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, that's bad No, that's good Es, 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 es Uno, 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 dos, tres, cuatro Un moment, 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 un Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.